de Pablo Neruda, de alturas de Machu Picchu, porque él le pone Machu Picchu, con C-I-C-H, el canto sexto, que también es la montaña, ¿no es cierto? Entonces, en la escala de la tierra he subido, entre la atroz maraña de las selvas perdidas, hasta ti, Machu Picchu, alta ciudad de piedras escalares, por fin morada del que lo terrestre no escondió en las dormidas vestiduras, en ti, como dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espinas, madre de piedra, espuma de los cóndores, alto arrecife de la aurora humana, pala perdida en la primera arena, esta fue la morada, este es el sitio, aquí los anchos granos del maíz ascendieron y bajaron de nuevo como granizo rojo, aquí la hebra dorada salió de la vicuña a vestir los amores, los túmulos, las madres, el rey, las oraciones, los guerreros, aquí los pies del hombre descansaron de noche junto a los pies del águila, en las altas guaridas carniceras y en la aurora, pisaron con los pies del trueno, la niebla enrarecida y tocaron las tierras y las piedras hasta reconocerlas en la noche o la muerte, miro las vestiduras y las manos, el vestigio del agua en la oquedad sonora, la pared suavizada por el tacto de un rostro que miró con mis ojos las lámparas terrestres, que aceitó con mis manos las desaparecidas maderas, porque todo, ropaje, piel, vasijas, palabras, vino, panes, se fue, cayó a la tierra, y el aire entró con dedos de azar sobre todos los dormidos, mil años de aire, meses, semanas de aire, de viento azul, de cordillera férrea, que fueron como suaves huracanes de pasos, lustrando el solitario recinto de la piedra. Para ilustrar a Neruda, busqué de los Andes a los Beatles, un grupo hermosísimo de Bariloche, que hace los Beatles con los instrumentos andinos, y me gustó Eleanor Rigby, porque dice que Martin, que es el que hacía los arreglos para los Beatles, George Martin, hizo el arreglo sinfónico más increíble para este tema. Entonces, con cuartetos de Sicus, Eleanor Rigby por la fragua.